¡Gracias! 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 Una calavera y una maldición en la taberna del Toblón la muerte te da un beso si no te crees capaz de beber y de luchar vente con nosotros y no iré salta estamos juntos hasta el fin somos lo que hacemos nombre del Toblón y que nos sirve por favor somos la piel de mi amor y ves que de tu fuerza mi amor que te se apropieras con suerte y el amor que te salta tu amor que te salta tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!